El modelo A ver ¡Una va! Esa sale para los dos de gente ¡Bravo! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver la que tiene por favor por un priento! ¡Por un priento! ¡Okey! por favor la siguiente Ven camara acá al medio Si lo dejanos un río no hay que ir a la posa ¡Por favor! ¡Diché! Mira, mira, ya están mojados ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Salaís! ¡Ok! ¡Grita, se aplausos a salgón! ¡Genial! Yo quiero salir bien aquí, por favor. Todos tienen que tratarla con cariño, ¿no? ¡Claro! ¡Se va! ¡No, que se cree! ¡No, que se cree! ¡Ya te gustó! ¿Ya te gustó? ¡Que suena la raza! ¡Dame los odores! ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¡Se va! ¡Pregunta! ¡Se cree! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!